Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las águilas de América vencerán al Monterrey. Y comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el equipo de Monterrey vencerá al América. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 6 y el día de hoy el equipo de América recibe al Monterrey en cancha del Estadio Azteca en partido correspondiente a la jornada número 6 de la apertura 2020. Cracks, este partido se jugará a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de América, a los dirigidos por el Piojo Herrera. En América viene dolido, simplemente contra el Querétaro no pudo y perdió su invicto que tenía. Pero ahora cuando hace enfrente a los rayados del Monterrey, tratarán de buscar los 3 puntos y volver a ser líderes otra jornada. Cracks en América cuenta con 10 unidades y actualmente se encuentra en la posición número 2 de la tabla general y es por ello que les urge sacar los 3 puntos para volver a ser líderes. Por su parte el equipo del Monterrey, los dirigidos por el Turco Mohamed, la jornada pasada vienen de empatar 0 a 0 frente al Necaxa. Los rayados con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates, actualmente se encuentran en la posición número 12 de la tabla general. Para seguir escalando posiciones en la tabla general y no verse tan sotaneros, ya que actualmente tienen la insignia de ser los campeones de la Liga MX. Y bueno amigos, el partido entre América y Monterrey, correspondiente a la jornada número 6, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el Canal 5, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.